Gira a la derecha con dirección a Bordeaux Road. Para continuar por Lincoln Road, gira a la derecha con dirección a Choclean Drive. Hey, don't forget to subscribe to my channel. Don't forget to follow me on Instagram and Twitter. A continuación, gira a la derecha con dirección a Owen's Place. Gira a la derecha con dirección a Naco Road. Continua durante una milla. Continua por Lauren Road, una milla y media. No, no, no. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.